El plan de seguimiento que desarrollará el MINSA sobre el estado nutricional de niños que se identificaron con déficit en el censo nutricional, primero se debe determinar cuál es la causa de la desnutrición si es por problemas económicos o de educación, señaló médico. Hay que ver si el problema es un problema socioeconómico, o sea, si es un problema económico en el cual no tiene los suficientes recursos para administrar el alimento necesario, rico en vitaminas para que este niño esté nutrido o niña, o si el problema es de educación, que ese es tal vez el más común en el sentido de que muchos padres no saben muy bien cómo deben alimentar bien a sus hijos. Generalmente la mayoría de los niños que yo miro tienen problemas con anemia, por ejemplo, salen anémicos, salen con problemas, las defensas bajas y toda cosa. Y cuando ya comenzamos a investigar bien, no es un problema meramente económico, es un problema de educación. A los niños se les da las cosas para salir de paso con los niños. Entonces los niños se alimentan con chiverías, con gaseosas, le dan algo rápido para salir rápido, le dan meneíto, esto, aquello. Lo que a los niños les encanta, todo lo que a los niños les encanta, gaseosas, esto, rápido. Pero eso, en términos prácticos, son calorías huecas, no alimentan, no tienen vitaminas, no tienen nutrientes, no tienen minerales. Y lógicamente, al no tener ningún nutriente, ningún mineral, el niño entra en desnutrición porque no se está nutriendo bien, las vitaminas no están y no puede mejorar el sistema nervioso, el sistema de defensa, el sistema endocrino, todos los sistemas no crecen bien, el desarrollo no es correcto, los huesos no desarrollan normal. Todos los problemas que conlleva la desnutrición. En base a eso es que se hacen los programas y se hacen los seguimientos. Por ejemplo, el MIES, en el Estado, a través de los centros de salud y los hospitales, tienen controles de visita a estos pacientes que están desnutridos y visitas regulares a través con nutricionistas, con pediatras, con el fin de mejorar la nutrición de una manera directa y de una manera indirecta. Manzanares dijo que la desnutrición causa algunos padecimientos. Los niños nutridos, por ejemplo, padecen mucho de enfermedades respiratorias, neumonías, enfermedades pulmonares, enfermedades dermatológicas, se enferman con más facilidad debido a las enfermedades y puede abarcar cualquier rango de enfermedades. En estos casos lo que se hace es diagnosticar correctamente al paciente y tratar correctamente al paciente. Y a medida que va pasando el tiempo, pues se le da tratamientos tanto de ataque como profilácticos para prevenir que vuelva a suceder lo mismo. El Censo Nutricional 2023 se reflejó desnutrición crónica 7.8% este año, 8.2% menos que en el 2022. Noticias 12, Darlen Tellez.